Gracias, Fernando. Y quería agradecer a María Fernando también por la invitación de la Comisión Organizadora a participar de este evento. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes compartiendo información que hemos adquirido sobre varios años. El tema o los temas que voy a tratar hoy, más que nada van a ser sobre la cama de pollo y los afluentes de tambo. Mi experiencia más que nada es con cama de pollo porque Georgia es el productor más grande de pollos de Estados Unidos, produce 1.300 millones de pollos al año y como pueden imaginar, se produce una gran cantidad de cama de pollo. Y eso tiene ventajas y tiene desventajas, las que las voy a describir. O sea que hay ciertas ventajas, hay oportunidades y hay también muchos desafíos y amenazas. Y pienso que a medida que esta industria continúa desarrollándose en Argentina y en Uruguay, se puede beneficiar de la experiencia que ha habido en otros países como Estados Unidos para poder evitar problemas ambientales. Como ustedes saben, la cama de pollo se genera en criaderos donde normalmente se usa acerrin o cáscara de maní o cáscara de arroz a fin de absorber la humedad. Y normalmente se acumula entonces el estiércol durante cierto tiempo de crecimiento de los pollos. En Estados Unidos, el típico, normalmente se crían por más o menos 7 semanas o hay pollos que se crían hasta 8 o 9 semanas dependiendo del tamaño que el mercado requiera. Cuando se limpian estos criaderos, se obtiene un material de este tipo que es el estiércol mezclado con plumas, mezclado con algo de desperdicio de ración y también con lo que se usó de cama, es el estiércol, el acerrín o la cáscara de maní. Por otro lado, también, como ustedes saben, y están muy familiarizados con eso, existen influentes de tambo donde más que nada los animales que están confinados acumulan estiércol, estiércol se limpia y una vez que se limpian estiércol se va a parar a lagunas, donde a partir de ahí se bombea y se aplica típicamente a pasturas o incluso a cultivos. Por supuesto que las ventajas de usar este tipo de material es que existe una gran cantidad de nutrientes en estos materiales y en realidad es necesario usarlos para reciclar todos estos nutrientes. A la izquierda ahí tienen un tipo de aplicador para cama de pollo, a la derecha existe un aplicador para inyección de los efluentes que en muchas partes, por ejemplo en Estados Unidos, se requiere para evitar problemas de contaminación, sobre todo cuando hay mucha pendiente. Si no hay pendiente, muchas veces se aplica simplemente en superficie. Este es el promedio de composición de cama de pollo a partir de más de 3.000 muestras analizadas por el laboratorio de suelos de la Universidad de Georgia. Y como ven, existe una cantidad considerable de porcentaje bastante alto de nitrógeno, fósforo, potasio. También tiene calcio, magnesio, azufre. Y también se agrega cobre y zinc, que en realidad a última instancia puede provocar problemas. Por ejemplo, en el estado de Georgia, una vez que el zinc llega a 10 partes por millón, no se puede cultivar maní. O sea, es tóxico. Y también cuando el cobre llega a cantidades bastante altas, hay problemas con la pastura, que tiene demasiada cantidad de cobre y resulta tóxico más que nada para ovejas. O sea, eso quería comentarles acá. Pero más que nada me quiero concentrar en la parte de nitrógeno y fósforo. Yo puse acá que la relación nitrógeno y fósforo en la cama de pollo es más o menos 3 a 1. Y en parte, la razón por eso es que normalmente en la ración de pollo se agrega fósforo. En realidad, más de lo que se necesitaría si los pollos pudieran utilizar el fitato, que es la forma en que se encuentra el fósforo en la soja y el maíz, que son los dos granos principales para la ración. Y como los pollos no pueden utilizar el fitato, normalmente se agrega fósforo de calcio a la dieta y eso aumenta mucho la cantidad de fósforo. Ahora se está usando más aplicar fitasa en la ración de tal forma que los pollos pueden utilizar el ácido fítico y entonces se está reduciendo más la cantidad de fósforo. Pero estos datos que yo les muestro acá son recogidos sobre los últimos 4 o 5 años y estos son valores típicos que la cama de pollo tiene. Si miramos a la composición de las fluentes de tambo y en este caso la composición está expresada en kilos por metro cúbico porque en realidad es un material más bien líquido y tiene una relación nitrógeno-fósforo más o menos de 5 a 1. 4 a 1, 5 a 1, varía mucho, depende del manejo del tambo. Entonces, quería mostrarles esto, el problema que hay con el manejo de estos estiércoles, sobre todo por esta relación tan baja de nitrógeno-fósforo. En el mapa superior lo que pueden ver es el sistema que existía en Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial en realidad se producían cultivos en la parte central de Estados Unidos y también se producían animales en la misma zona. O sea que los cultivos se usaban para alimentar a los animales, el estiércoles de los animales fertilizaban a los cultivos y había un ciclo bastante cerrado. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezaron a usar más fertilizantes, se empezó a minar fósforo. Por ejemplo, una de las minas principales de Estados Unidos se encuentra en el estado de Florida. Y como muestra, como indica acá el diagrama en la parte inferior, la roca fosfatada se utiliza para producir fertilizantes que se llevan hacia el centro de Estados Unidos para fertilizar maíz y soja. Y esos después se envían, el grano se envía a Wisconsin o a Carolina del Norte o a Georgia para alimentar o vacas lecheras o cerdos o en el caso de Georgia, pollos. Y el problema es que ese fósforo se acumula ahí. O sea que, en realidad, hay un viaje de ida solo desde Florida hasta el centro de Estados Unidos y luego, por ejemplo, en el caso de pollos, hasta Georgia. Y ese fósforo se sigue acumulando. O sea que no se está reciclando y llegan problemas ambientales. O sea que el problema de los estiércoles es que los cultivos típicamente necesitan una relación de nitrógeno-fósforo de 8 a 1, 6 a 1. Varía con cultivo, puede llegar hasta 10 a 1. Cuando la cama de pollo y el efluente, por ejemplo, tienen relaciones 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1. O sea que cuando uno aplica nitrógeno, se aplica estiércoles para suministrar la cantidad de nitrógeno que el cultivo necesita, se aplica mucho más fósforo de lo necesario. Y eso lleva a una acumulación de fósforo. Les quería mostrar en este mapa, este es un mapa de Georgia. Georgia tiene más o menos la misma superficie de Uruguay, para que les den una idea del tamaño. Y en la parte norte de Georgia, donde está la mayor producción avícola, hay algo en la parte sur. Y como ven, estos colores demuestran el porcentaje de muestras de análisis de suelo, por Milik 1, que es el ácido doble que se usa para extraer fósforo, en Georgia, en esas muestras que están arriba de 225 partes por millón. Ahora, para darles una idea de cuánto se necesita, cuando no hay más respuesta, típicamente no hay más respuesta arriba de 40 partes por millón. O sea que esto tiene más o menos 6, 7 veces más de lo que se necesita. Y la razón por la que ponemos acá 225 partes por millón, es que 225 partes por millón es la concentración a la cual empieza a aparecer concentraciones de fósforo en la escorrentía de una parte por millón, que es más o menos lo que se usa en Estados Unidos como guía para tratar de reducir, o sea, como máximo deseable de cantidad de fósforo en la escorrentía. Ahora, ese problema causa problemas serios de eutrificación. Esta es una foto sacada por la NASA del lago Airy, uno de los lagos del norte en Estados Unidos. Y lo que ven en la parte inferior acá son el crecimiento de algas que produjo toxinas. Esta es una foto sacada del año pasado. Y en la parte, no se ve bien, pero en la parte inferior está la ciudad de Toledo. La ciudad de Toledo, el año pasado, tuvo que importar agua de otras ciudades porque no se podía usar el agua del lago debido a las toxinas. Y aparte de eso, por supuesto, llevó a muerte de peces y otro tipo de problemas. O sea que el reciclaje del fósforo y el manejo adecuado del fósforo es importante para evitar problemas ambientales, pero también es importante por la razón de que el fósforo es un recurso natural que no es renovable. Esta es una foto de una de las minas de fósforo en Florida. Y Estados Unidos es uno de los países que tiene reservas importantes de fósforo. Quería mostrarles en esta gráfica las reservas mundiales que existen de roca fosfatada y esto está expresado en millones de toneladas de roca fosfatada. Este es un trabajo hecho en el 2011. Y como ven, Marruecos en realidad es el país que tiene la mayor cantidad de roca fosfatada. Otros países como Estados Unidos, Rusia, África del Sur, tienen cantidades importantes, pero nada comparado con Marruecos. Y en los trabajos que se han hecho sobre estimación de cuánto va a durar esto, este trabajo que muestra que es posible que alrededor del año 2065, 2070, se termine el suministro de roca fosfatada de Estados Unidos y enseguida después de eso posiblemente se termine la roca fosfatada de China. Y después de eso, por supuesto, gran parte va a tener que venir de Marruecos. Esta es una gráfica que muestra la contribución de los distintos países en roca fosfatada desde el 2010, 2020 al 2100. Como ven, China y Estados Unidos tienen una proporción importante en el 2010, pero esa proporción empieza a disminuir a medida que vamos al 2020, 2050. En el 2100 gran parte va a tener que ser suministrada por Marruecos. Por supuesto, cuando esto sucede y a medida que se terminan estos depósitos, va a ser necesario más que nada o va a ser más importante tratar de reciclar, o sea, reciclar todo ese fósforo que existe en el estiércol, reciclar el fósforo que existe en las feces humanas, en realidad, porque el fósforo que usamos para el fertilizante va a parar a grano que es para alimentación de humanos o para alimentación o para alimentación de animales. Y existe, quería mostrarles esto, ya compañías que están tratando de hacer recuperación de nutrientes. Hay una compañía que se llama Ostara, que tiene plantas en Estados Unidos, tiene plantas en Canadá, y lo que están haciendo es recuperación de fósforo a partir de aguas servidas. O sea, lo que se forma es un compuesto muy similar o lo mismo que es truita, que es un fosfato de magnesio y amonio y es un material que se está vendiendo para fertilizante. Tiene liberación lenta de fósforo, pero funciona bien. Y también existe la posibilidad de reciclar nutrientes a partir de estiércoles. Por ejemplo, este es un trabajo hecho por Ariel Zogui. Ariel es un uruguayo que trabaja para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y lo que Ariel y Matías Manotti, que es argentino, desarrollaron fue un programa para recuperar recuperar el fósforo de la cama de pollo. Y podrían recuperar hasta 60% y generar un material de fertilizante que libera fósforo en forma lenta, pero funciona bien en estudios de comparación. Y como ven, la estimación del costo del proceso es de más o menos 44 dólares por tonelada, pero el valor recuperado es más o menos alrededor de 60 dólares por tonelada. O sea que hay, según parece, un incentivo económico para poder hacerlo, o sea, hay posibilidades de hacerlo y va a ser más posible a medida que la roca fosfatada aumenta en precio a medida que se terminan los depósitos. Y estos son datos de el tipo de fertilizante que se ha desarrollado, por ejemplo, por cama de pollo, un fertilizante que tiene nitrógeno, tiene como 6% de fósforo, con efluentes de tambo o de cerdo se ha llegado hasta 11 o 10% de fósforo, que si consideran como P2 o 5 es 20%, que es similar a algunos de los fertilizantes comerciales que se están usando. O sea que hay muchas oportunidades de hacer esto. Me parece que es algo que se va a tener que tomar en forma muy seria a medida que se reducen los residuos, los depósitos de roca fosfatada. Hay estimaciones de que la roca fosfatada se va a terminar en 50 o 60 años, hay otras estimaciones que se va a terminar en 300 años. Pero no importa si son 50 o 300 años, es un recurso no renovable y es importante que empecemos a tomar en cuenta eso y tomarlo en serio la parte de reciclaje. Ok. En cuanto a desafíos, ok, moviéndonos en cuanto a desafíos, uno de los problemas con la aplicación de estos estiércoles es determinar, por ejemplo, la cantidad de nitrófono que se va a mineralizar. Determinar qué cantidad se va a volatilizar cuando se aplica en superficie. Por ejemplo, en Georgia se aplica el 90% de la cama de pollo va en superficie, va todo a pasturas. Y eso lleva a volatilización de amoníaco que tiene problemas ambientales y también hay problemas de nitrificación, lavado y todo eso. Entonces, quería mostrarles más que nada algunos datos sobre el nitrófono mineralizable en la cama de pollo para mostrar que es variable. Varía mucho con el tipo de manejo, con el tipo de ración y como ven acá, este es un ensayo que llevamos a cabo con 60 muestras de cama de pollo que tratamos de muestrar o de obtener la variación que existía en Georgia y como ven hay una variación bastante grande de la cantidad de nitrógeno, esto no es nitrógeno total, es nitrógeno mineralizable y entonces nos interesaba poder ver si eso se podía predecir, o sea, cómo podemos medir para tratar de predecir en forma anticipada para el productor cuánto se va a mineralizar y lo que encontramos fue que hay una buena relación entre nitrógeno orgánico soluble en agua que está en el eje horizontal y el nitrógeno potencialmente mineralizable que está en el eje vertical y como ven o sea, este nitrógeno soluble en agua es una medida fácil simplemente una extracción de la cama de pollo con agua y medir la parte orgánica o sea, medir nitrógeno total y medir nitrógeno inorgánico y por diferencia tenemos nitrógeno orgánico eso está muy bien correlacionado con la cantidad que se va a mineralizar potencialmente mineralizable también existe una buena relación con espectrocopía de infrarrojos cercanos o sea en el eje horizontal acá tenemos el nitrógeno potencialmente mineralizable estimado con infrarrojos cercanos y en el eje vertical está el nitrógeno potencialmente mineralizable medido actualmente y como ven hay muy buena relación la ventaja de esto por supuesto es que el escaneo es muy rápido el escaneo con infrarrojos cercanos lleva menos de 5 minutos y en ese tiempo se puede determinar bastante aproximado qué cantidad se va a mineralizar de tal forma que el productor puede tener mejor idea de qué cantidad va a estar disponible nosotros estamos preparando el sistema ahora para ofrecer esto a la universidad de Georgia a los productores porque hasta ahora lo único que se le daba a los productores es simplemente nitrógeno total y el productor tenía que asumir determinado porcentaje en promedio el porcentaje es alrededor del 50% pero como ven varía mucho ahora en cuanto al nitrógeno en efluentes de tambo también hay mucha hay mucha variación incluso yo creo que es mucho más variable aún que la cama de pollo porque el manejo varía mucho como ven el nitrógeno mineralizable porcentaje va desde menos 30 que quiere decir que hay movilización de nitrógeno hasta el 50% o sea que una variación muy alta y se han hecho trabajos Van Kessler and Reeves que trabajan para el departamento de agricultura de Estados Unidos han hecho mucho trabajo sobre esto para ver si se podía usar infrarrojos cercanos para poder estimar esto y lo que encontraron en realidad fue esto que en realidad no hay relación o sea es muy difícil estimar la cantidad de nitrógeno que se va a mineralizar del estierco del efluente de tambo o sea que hay muchas oportunidades acá para continuar investigación y tratar de determinar qué tipo de análisis se puede hacer para indicar mejor a los productores cuánto se va a mineralizar qué cantidad de nitrógeno va a estar disponible ok en cuanto a pérdidas de amoníaco nosotros hemos hecho varios trabajos de campo y tengo un estudiante Kate Cassidy que terminó a fin de año el año pasado hizo muchos ensayos sobre volatilización y una de las cosas que encontramos fue que la pérdida de amoníaco está bastante relacionada como ustedes pueden imaginarse con la cantidad inicial de amonio que existe en la cama de pollo y también con la presión de vapor o sea la presión de vapor en realidad es algo que medimos a través de la media relativa y la razón por la que existe esta relación con la presión de vapor es que cuando se aplica la cama de pollo y queda en la superficie si hay más humedad la cama de pollo adquiere humedad adquiere agua y eso lleva más volatilización y lleva mineralización o sea que pudimos desarrollar algunas regresiones donde podíamos calcular la cantidad de amoníaco que se puede perder en 14 días como porcentaje de nitrógeno total aplicado en base a la presión de vapor y en base a la cantidad de amonio que existía inicialmente en la cama de pollo y también en pérdidas a largo plazo más 28 días a relaciones entre la presión de vapor y lo que le llamamos anua que en realidad anua es el amonio tras el ácido úrico el ácido úrico es una cantidad importante en la cama de pollo y el nitrógeno orgánico de pollo pasa a través casi todo a través del ácido úrico el ácido úrico se descompone y va forma urea y la urea es la que al hidroalizarse lleva a la volatilización o sea que conociendo ustedes pueden preguntar bueno pero hay que saber la presión de vapor o sea hay que saber la presión de vapor durante el promedio de ese tiempo lo importante de esto es que si es cierto hay que saber la presión de vapor durante ese tiempo después de aplicación 14 o 28 días lo importante es que esto nos da herramientas para que el productor pueda saber cuánto se perdió y si sabe cuánto se perdió puede decidir tener aplicaciones adicionales para para poder aumentar la cantidad de nitrógeno disponible debido a la pérdida de amoníaco en cuanto al efluente de tambo también existen relaciones importantes una es la relación con la materia la cantidad de materia seca como ven en el eje horizontal está el porcentaje de materia seca y a medida que el porcentaje de materia seca aumenta la cantidad de amoníaco perdida también aumenta pero también algo muy importante como saben es la temperatura y la temperatura es más que nada porque a medida que uno aumenta la temperatura se aumenta aumenta la cantidad del nitrógeno amoníacal que va hacia amoníaco y también aumenta la hidrólisis de urea que haya presente y también aumenta la el coeficiente de transferencia al aire o sea que estas dos variables son muy importantes para para determinar la pérdida en efluentes de tambo ahora en cuanto a amenazas dos de los problemas que nos preocupan más con respecto a la cama de pollo son estas dos las hormonas y los antibióticos a la izquierda tienen estradiol que como saben es la hormona femenina y a la derecha está monensin que es un antibiótico que se usa mucho en la cama de pollo y se usa también en vacas lecheras en la cama de pollo las dos hormonas más importantes son 17-Bedra estradiol que es como dije la hormona femenina y testosterona la hormona masculina ahora estas hormonas no son agregadas en la ración los pollos son una de las especies de aves que excretan la mayor cantidad de hormonas naturalmente o sea que estas hormonas aparecen en el estiércol simplemente porque son excretadas naturalmente por los pollos y de estas hormonas la más la más preocupante es el 17-Bedra estradiol 17-Bedra estradiol puede tener varios metabolitos y uno uno de ellos es como se muestra acá si ven en la parte en el cuadrado donde está 17-Bedra estradiol pueden ver que hay conversión a stront stront es una hormona que es que es producto del metabolismo del estradiol y tiene más o menos el 50% de la efectividad como hormona de lo que tiene el estradiol y después tenemos estriol que es la que está hacia abajo en la derecha que es también otro producto de composición de stront estriol no es tan importante no es tan efectiva como hormona o sea que los más importantes son estradiol y stront esos son los productos que en realidad nos preocupan más en cuanto a presencia en la cama de pollo y la cama de pollo tiene cantidades importantes ahora estas cantidades como pueden ver están en microgramos por kilo o sea que estas son partes por billón son cantidades muy bajas pero como saben las hormonas son activas en cantidades muy bajas y si miran la concentración mínima que tiene efectos observables estos son algunos valores por ejemplo en las truchas 10 nanogramos por litro tiene efectos observables de entre 10 y 50 es el límite donde empiezan a aparecer problemas testosterona no es tanto problema porque testosterona tiene problemas a concentraciones en el agua de mil nanogramos nanogramos por litro son partes por trillón son concentraciones muy muy bajas entonces quería mostrarles algunos datos que hemos recogido en pasturas donde se han aplicado cama de pollo para que vean que nivel de estradiol aparece y estas son aplicaciones a nivel o sea a tasas que son recomendadas más que nada para aplicación para suministrar la cantidad de nitrógeno al cultivo esta es una típica aplicación de cama de pollo en una de las pasturas estas pasturas en Georgia son típicas de festuca y sinodo mejorado y este es uno de los sistemas que tenemos para medición de correntía superficial o sea todas las correntías salen a través de la instalación esta se muestrea y va a parar a un refrigerador donde se mantienen hasta que recojemos las muestras para llevar análisis y estos son algunos de los resultados en el eje vertical está la concentración de estradiol en nanogramos por litros ok en rojo está la concentración de estradiol cuando se aplicó cama de pollo y en amarillo o verde claro es un control o sea sin aplicación de cama de pollo como ven y las flechas azules en el eje horizontal son los momentos de aplicación de la cama de pollo que típicamente en Georgia se aplica en noviembre octubre noviembre y en marzo más que nada para fertilizar la festuca y fertilizar el sinodo y como ven cuando hay escorrentía inmediatamente después de la aplicación como por ejemplo la primera que ocurrió en noviembre hay concentraciones muy altas de estradiol o sea mucho más altas de esos niveles mínimos observables y a medida que el tiempo pasa si hay escorrentía después empieza a disminuir porque hay descomposición y hay incorporación gran parte algunos de los ensayos que hemos hecho muestran que estas hormonas en parte se descomponen estradiol por ejemplo en nuestro caso se descompone alrededor del 10 al 15% y el resto del estradiol alrededor del 80% se incorpora la materia orgánica al suelo o sea pero eso lleva tiempo lleva alrededor de dos meses para incorporarse si está en contacto con el suelo ok hay tratamientos para tratar de reducir por ejemplo este es un ensayo este ensayo se llevó a cabo en Arkansas y es un ensayo donde se aplicó cama de pollo con alum alum es sulfato de aluminio el sulfato de aluminio se usa normalmente en cama de pollo en en criaderos de pollo se usa para controlar bajar el pH y controlar la cantidad de volatilización de amoníaco en el criadero porque los criaderos pueden tener cantidades muy altas de amoníaco y se sabe que alrededor de 25 partes por millón en el aire es nocivo para los animales nocivo para la gente que trabaja entonces lo que se hace es se aplica a sulfato de aluminio que baja el pH y lo que se quería saber es si como baja el pH si también hay más absorción de de estas hormonas y lo que se vio fue que como ven ahí sin sin alum que es la la gráfica en azul la barra en azul tiene una situación en escurrimiento bastante alta en el eje vertical está la la concentración de de estradiol en escurrentía pero está en microgramos por litro o sea que en nanogramos por litro esto sería 1400 o sea que son niveles muy altos pero con la aplicación de alum se bajó a más de la mitad a la tercera parte o sea que el alum simplemente al bajar el pH lleva más absorción por la cama de pollo y menos liberación a la escurrentía ok ahora en Estados Unidos cuando se limpia la cama de pollo hay dos opciones ok una opción y eso depende de la compañía productora ok hay algunas compañías que le exigen a los productores o y para aclarar las compañías normalmente productoras son muy integradas ok o sea simplemente ellas contratan con los productores ok para que los productores le críen los pollos y tienen determinadas reglas algunas reglas son de que por ejemplo tienen que limpiar la cama de pollo después de cada camada esa es una compañía otras compañías requieren que limpien la cama de pollo cada cinco camadas cinco camadas es un año ok eso depende de la compañía pero las opciones que hay es o remover toda la cama de pollo o usar esta máquina que está en una foto a la izquierda que lo que hace es simplemente sacar la parte apelmazada que es lo que llamamos la torta la cake ok o sea que saca simplemente la parte apelmazada de la cama de pollo y eso es lo que se distribuye o sea que se saca o toda la cama o se saca simplemente la torta cuando se sacan la torta lo que hacen es muchas veces se aplica algo más de acerreina arriba y se traen los pollos nuevos y se crea otra camada de pollo y lo que nos interesaba a nosotros es saber si la cama tiene distinta concentración de hormona que la torta ok y para eso llevamos a cabo varios ensayos y estos son los resultados generales o sea en el eje vertical tiene la concentración de estradiol y en el eje en el eje vertical en el eje horizontal está la cama sin tratamiento y la torta sin tratamiento quiere decir no recibió sulfato de aluminio o no recibió PLT PLT es bisulfato de sodio que es otro tratamiento que se usa para reducir pH y como ven por lo menos sin tratamiento con PLT la torta tiene mucho más concentración o sea que la torta en realidad hay que manejarla distinto porque tiene mucho más riesgo de poder contaminar aguas o poder contaminar el ambiente con hormonas y uno una de las una de las cosas que estamos haciendo ahora investigando es que pasa cuando uno aplica cama de pollo y tiene hormonas nosotros sabemos que hay problemas en la escorrentía pero lo que nos interesa saber ahora es si hay asimilación por las pasturas si las pasturas asimilan las hormonas y los animales terminan comiendo esa pastura con hormonas que puede tener problemas problemas de reproducción en animales porque hemos visto hay observaciones donde hemos visto que animales prácticamente ovejas que han estado comiendo pasturas que han sido tratadas con cama de pollo han tenido por ejemplo apariciones prematuras o abortos entonces estamos investigando eso en este momento todavía no sabemos bien pero vamos a ver si hay problemas de ese tipo esta es la connotación de Strone que era el segundo la segunda hormona que es metabolito de estradiol que como dije es nada más que el 50% efectiva con respecto a estradiol y como ven en general la torta tiende a tener más también y también hay hay un efecto de cuántas camadas de pollo se crían sobre la misma cama entonces en el eje horizontal acá lo que tienen es el número de camadas de pollo que se criaron antes de remover la cama de pollo y en el eje vertical está la concentración de estradiol o Strone en partes por billón microgramos por kilogramos y como ven Strone por ejemplo aumenta que es esperable porque Strone en realidad es un metabolito de estradiol estradiol no cambia mucho o en realidad se está produciendo más estradiol pero se está convirtiendo en Strone y esto es en cama y si ven la concentración llega más o menos hasta 80 70 y esto es en torta y como ves en torta aumenta hasta 200 en el caso de Strone y es más alto también en estradiol o sea que es importante cuando se maneja la cama de pollo saber si es la cama completa que se recogió o si fue simplemente la torta pero la torta tiene concentración mucho más alta una de las recomendaciones que se hace en Estados Unidos es almacenamiento de la cama de pollo y el almacenamiento se hace en galpones de este tipo que muchas veces tienen simplemente techo pero no tienen paredes en este caso tiene dos paredes y gran parte del almacenamiento la razón por el almacenamiento es que el productor no tiene tiempo por ejemplo de limpiar el criadero y aplicarlo al mismo día entonces se acumula se dejan galpones con techo para que no haya problemas de correntía o sea de la lluvia cayendo directamente sobre la pila y normalmente la recomendación es de que no se apile más de un metro veinte un metro cincuenta porque hay calentamiento y si se aplica si se apila más de un metro cincuenta se puede prender fuego ok nosotros tuvimos un ensayo donde pusimos estábamos midiendo temperaturas y pusimos todos los 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 data loggers y y medidores de temperatura y dos días siguientes a los dos días nos llamó el productor para decir vengan a buscar los data loggers porque se está prendiendo fuego y el problema era que estaba apilado en realidad a un metro veinte un metro cincuenta pero llovió y entró agua y el agua mojó la parte baja de la pila y se empezó a calentar y empezó a humear y tuvieron que sacar todo rápido porque se prendía fuego o sea que es este la temperatura aumenta como pueden ver acá en el eje vertical existe la temperatura en una pila la la forma el mismo oscilante abajo en la parte de abajo es la temperatura ambiental esto fue durante esto es un ejemplo durante un mes desde junio a julio como ves la temperatura ambiental estaba oscilando entre 20 y 35 grados centígrados y la línea amarilla es la parte inferior de la pila o sea cerca del suelo ok esto está medido entre 0 y 30 centímetros la línea azul está a 30 a 60 centímetros y la línea roja es la parte superior como ven la parte superior se calienta mucho más rápido porque hay más difusión de oxígeno y a medida que la descomposición de la parte superior disminuye más oxígeno difunde hacia la parte inferior y entonces empieza a calentar la parte inferior o sea que hay calentamiento que llega hasta 60 grados 60 a 65 grados no es un compostado de por sí porque en realidad tiene muy poca humedad la humedad en esta cama de pollo es trípicamente alrededor del 30% que parece mucho pero en realidad es material muy seco el 30% la presión osmótica a 30% alrededor de menos 90 bares es muy muy seco y tanto es así que cuando se acumula la cama de pollo de este tipo por 4 por 4 semanas normalmente casi todos los patógenos mueren o sea y cola y salmonella desaparecen porque no pueden tolerar estas condiciones pero a nosotros lo que nos interesaba es ver si en realidad hay descomposición de las hormonas y este es un ensayo que llevamos a cabo en 4 criaderos y acá estoy resumiendo los datos donde almacenamos por 28 días o sea 4 semanas y en la eje vertical tiene el estradiol como porcentaje del valor inicial o sea empezó al 100% y como ven se disminuyó al 80% o al 50% o sea que hay descomposición de estas hormonas durante almacenamiento aunque no sea un compostado verdadero también hay datos que el compostado verdadero cuando se agrega agua y se agrega más carbono hay mucha reducción de estas hormonas ahora los los efluentes de tambo también tienen estas hormonas o sea tienen estradiol y tienen strone y quería mostrarles un par de datos sobre sobre eso estos son datos de dos lecherías en California en el eje en la parte superior están los datos de la lechería de una lechería que es la lechería A la parte inferior es la otra lechería que es B y lo que se hizo en este trabajo fue muestrear la laguna que es donde va a parar el efluente y también se muestreó el agua subterránea superficial el estradiol es la barra negra ok y esta es una es una escala logarítmica o sea que en este caso el estradiol estaba alrededor en una estaba alrededor de 10 nanogramos por litro en la laguna en la en la lechería B el estradiol que es la barra negra está un poquito más alrededor de 15 20 nanogramos por litro pero también existe estrón que es la estrón es la barra clara que está completamente clara como ven en la laguna hay cerca de 900 nanogramos por litro de estrón y también existe algo de estrón en en el agua en agua subterránea superficial o sea que está muy cerca de la superficie o sea que existen estas hormonas y el problema es contaminación de aguas por ejemplo de arroyos de ríos y también existe el problema como les indiqué de que contaminación de pasturas y que los animales puedan comer pasturas con estas hormonas y tener problemas reproductivos o sea que es importante poder tener en cuenta esto y manejarlos de tal forma de reducir el impacto que estas que estas hormonas pueden tener ok y finalmente quería comentarles algo sobre antibióticos los antibióticos que se usan en cama de pollo bueno en cama de pollo en pollo y los antibióticos que se usan en en efluentes de tambo son más que nada antibióticos que se llaman ionóferos y son moléculas que facilitan el transporte a través de la membrana celular y al facilitar el transporte a través de la membrana celular provocan un desequilibrio en los microorganismos y el microorganismo no puede mantener la presión osmótica y por lo tanto muere los antibióticos ionóferos que se usan más que nada monensin y salinomycin se usan más que nada contra coxidiosis en pollos y se aplican en la ración o sea que casi todas las raciones en Estados Unidos tienen o monensin o tienen salinomycin ok uno de los dos hicimos un ensayo para ver si salinomycin o molensin se descomponían también durante almacenamiento y o sea que almacenamos por cierto tiempo cierto tiempo más largo de lo que el productor normalmente hace y durante ese tiempo hubo aumento de temperatura como ven estas gráficas son muy parecidas a las que les mostré estas son dos de las repeticiones donde ven que hay aumento de temperatura hasta 60 65 grados y esas temperaturas se mantienen altas por bastante tiempo esto fue desde marzo a marzo a junio acá son tres meses pero en realidad este ensayo duró mucho más duró como alrededor de 120 días y lo que encontramos fue que la concentración de molensin en realidad no cambió no pudimos encontrar diferencias significativas encontramos diferencias significativas con la concentración de salinomycin que disminuyó alrededor de un 50% uno de los problemas de este tipo de trabajo es que como pueden imaginarse la cama de pollo es muy variable y vieron como si hay por ejemplo torta o pedazos apelmazados tiene más o sea que es muy difícil lograr variabilidad baja y ese es uno de los problemas más grandes en medir tratar de medir reducciones tanto así que en este caso en molensin no pudimos detectar reducción en salinomycin hubo una reducción ok cuando se aplica la cama de pollo en pasturas aparece en escorrentía ok y este es un trabajo donde hicimos con aplicamos en pasturas y después hicimos simulación de lluvia y miramos con sulfato de aluminio y sin sulfato de aluminio esto es sin sulfato de aluminio la cama de pollo y ve que tiene un color tipo T oscuro porque hay tanta materia orgánica sin sulfato sulfato de aluminio es muy clara ok porque el sulfato de aluminio produce floculación de la materia orgánica y lo que se ve es que en realidad el sulfato de aluminio produjo una reducción significativa de la cantidad de 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 monensi y salinomycin o sea que en en adición a lo que hace el sulfato de aluminio en reducir el amoníaco y también reduce el fósforo también reduce las hormonas y reduce los antibióticos ok y también esto se usa en vacas lecheras o sea monensi es el único aditivo que se permite en ración de vacas lecheras en Estados Unidos se usan otros antibióticos como tratamiento por ejemplo tetraciclinas pero no es no se aplica en la ración es simplemente como forma de tratamiento y estos antibióticos aparecen también en el agua de enjuague aparecen en las lagunas de de lecherías y aparecen también en el agua subterránea en cantidades que pueden ser importantes ahora el impacto de estas todavía no se sabe bien el impacto de estas hormonas digamos de de estos antibióticos en el ambiente o sea una de las de las preocupaciones es que bueno si aparecen estos antibióticos en el ambiente puede llevar a resistencia de bacterias que después puede causar problemas para tratamiento de los mismos animales pero también hay cierta preocupación por el punto de vista humano pero aún no hay muy buenos datos en cuanto a cuáles son los niveles que serían permisibles ok o sea que en resumen en de mi punto de vista es importante empezar a pensar la recuperación de fósforo de cama de pollo y efluentes para poder extender la vida de las reservas es importante el reciclaje y también es importante tener en cuenta que estos residuos tienen hormonas tienen ionóferos y cuando se aplican en superficie pueden contaminar la la corriente superficial lo cual puede afectar animales puede afectar a humanos también por ejemplo en Georgia alone el 70% de las ciudades usa agua superficial agua para tomar ok o sea que si hay contaminación con hormonas y antibióticos el problema es un problema serio y finalmente se puede tratar la cama de pollo o sea por almacenamiento ok por cuatro semanas o más o con materiales tal como el alum que redujan el pH y al reducir el pH produce más floculación de estos compuestos orgánicos y por lo tanto hay menos aparece menos en la corriente superficial y con eso termino por acá y muchas gracias por la atención Hernán gracias